Un ratito acá, para darte la vuelta Párate ahí, darte la vuelta La mano izquierda, la mano izquierda La mano izquierda, abajo el otro Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Pido apoyo Puso la mano izquierda, abajo, 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 abajo ¿Qué estás haciendo con chatumare? ¿Qué estás haciendo con chatumare? ¿Qué estás haciendo con chatumare? ¿Cómo? Juan Carlos Tincar Mendoza, ¿quieres robar? ¿La verdad? ¿Sí? ¿Aquí por si quedan las puertas? Aprovechando de los señores que están festejando su carnaval. Está estrecho. Estrecho, bueno. Esto viene la otra, mira. ¿Cuál puerta ha sido Roca? ¿Cuál puerta ha sido Roca? ¿Cuál puerta ha sido Roca? La puerta de Roca. Comunica a Sugar, ¿estás dirigido a TKPTU? Dispacido, dispacido. ¿Cógelo para que lo subas a la cámara? ¿Tienen el joven a Griforce que hace su puerta? Lo que queremos es que nos acompañe para que así te la demos. Un ratito. Por favor. Juan Carlos, ¿qué? Miguel Mendoza. ¿Cómo? Miguel Mendoza. Miguel Mendoza, ¿tú? No, hombre, fíjate. Alex, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde son? ¿Ah? ¿De dónde eres? 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 Edsan está con cómplices. ¿Alguien está acá? ¿Qué es la pata de cabra? No, la pata de cabra, pero la pata. Aquí había seguro un taxi, una mototaxi. También se le incautó este reflector para vender cabezas, ¿no? Por eso ingresan a las casas. Amazonas, ubicación. ¿Qué es el lugar tomario? A la pata de cabra. ¿Qué es el lugar tomario? Gracias.